Cuando yo la vi con su escote abierto No me lo podía creer Es de esas mujeres que revive a un muerto Y te puede enloquecer Y le pregunté cómo se llamaba Me contestó Invítame a un trago que estoy exaltada Y este macho ni pensó Siéntate a mi lado Quédate conmigo Que tengo mucho calor Me dijo Hoy me hice un tatuaje justo en el ombligo Y ando sin ropa interior Me pidió disculpas Dijo que volvía No te muevas Me insistió Me tiró tres besos Mientras sonreía Pero nunca regresó Y me dejó Trepando paredes Así me dejó Mercedes Trepando paredes Así me dejó Mercedes Trepando paredes Ay mira cómo me dejó Mercedes Trepando paredes Mira cómo me dejó Mira cómo me dejó Mercedes Mira cómo me dejó Mercedes Mira cómo me dejó Mercedes Trepando paredes Estoy listo a usar mi pistola A su casa me llevó ¿Cómo fue? Con pasión La ropa se quita Y cuando yo iba a disparar Con horror Se levanta y grita Corre Que te va a matar Ay Vaya lijo en que me he metido Oye Ponte de la camisa y el pantalón Ponte a la résea Ponte a la camisa y el pantalón Que eh Del Pink Lándano Vaya lío en que me he metido Pend Jonah Sand River huele feo, yo creo que estoy en vivo, ay, hable, cuantas veces que me escucho, y que hago con el muchacho, las hormonas tienen la culpa de todo, son el más salvaje castigo de Dios, las hormonas tienen la culpa de todo, yo no hago esas cosas, ese no soy yo, las hormonas tienen la culpa de todo, son el más salvaje castigo de Dios, las hormonas tienen la culpa de todo, yo no hago esas cosas, ese no soy yo, me cambian la perspectiva y la personalidad, no interesa mi firmenza o fuerza de voluntad, le sacan el jugo a mis de baneos, saben de la pata, de donde cogeo, me tientan de día, me atacan de noche, saben cuando me patina el cloche, que quente mi coro, las hormonas tienen la culpa de todo, son el más salvaje castigo de Dios, las hormonas tienen la culpa de todo, , yo no hago esas cosas, esa gozo yo, la, 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 ya, la, echa pa'alt in La la ya, la eh, Ya te conté como fue La la ya, la la eh, Esa es la pura verdad La la ya, la eh, Haya, 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 Shida Hoy en mi coro que rico, eh Las oloras bien de la culpa de tu Son la sana, que te explico de ti La oloras bien de la culpa de tu Pa' que cante mi coro, como lo canto yo, como lo canto yo, como lo canto yo Las hormonas mien, que es la culpa de todo, son de tu asalto Las hormonas mien, que es la culpa de todo, yo no hago esas cosas de tu asalto Las hormonas mien, que es la culpa de todo, son de tu asalto Las hormonas mien, que es la culpa de todo, son de tu asalto Las hormonas mien, que es la culpa de todo, son de tu asalto Las hormonas mien, que es la culpa de todo, son de tu asalto Las hormonas mien, que es la culpa de todo, son de tu asalto